Todo el mundo, dice Esa palma, dice Yey, 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 yey Ay no Como dice todo el mundo, mano arriba Esa noche de estrella Mi niña bonita Quiero rozar tu cuerpo Besar tu boquita Despertarme en tu cama Juntos por la mañana Y decirte al oído Que eres la luz de mi alma Y directamente a tu corazón, dice Yey, yey, yey Oh no, 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 no Oh no Yey, yey, yey No, no Yey, yey, yey No, 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 no Oh no Yey, yey, yey Yo quiero que estamos con ustedes Esa noche de estrella Mi niña bonita Quiero rozar tu cuerpo Besar tu boquita Despertarme en tu cama Juntos por la mañana Y decirte al oído Que eres la luz de mi alma Ey, santos Esta noche tú quieres mambo Con el niño y con el de al manto Ya tú sabes, estamos bailando Y esta liga te está pasando Ey, ney, échate pa' acá Yo sé que te va a gozar La moda la traigo ya Y vámonos pa'l mambo Tú y yo bailando Se siente el calor Tu cuerpo y mi cuerpo Tertiendo el control Tú y yo bailando Somos un cariño Somos un cariño Somos un cariño ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esa noche de estrellas Mi niña bonita Quiero rozar tu cuerpo Besar tu boquita Despertarme en tu cama Juntos por la mañana Y decirte al oído Eres la luz de mi alma Si tú quieres o algo haces Voy a darte amor y placer Más que amigo Yo quiero ser el hombre de tu vida No me digas que no, que no aguanto más No me digas que no, que te quiero Ya dime por favor Que ya no, no quiero que seas mía Me siento crazy Me vuelvo loco Si no siento su voz Tu amor lo llevo a mi lavado Dentro del corazón Cantan sirena La luna llena Deja tu desgandor Quiero decirte por ti Me muero Si no te tengo yo 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 Y me aconestas de todo como dice Para el mundo Y me aconestas de todo como dice Y me aconestas de todo como dice Esta noche de estrellas Mi niña bonita Quiero rozar tu cuerpo Besar tu boquita Despertarme en tu cama Juntos por la mañana Y decirte al oído Eres la luz de mi alma Esta noche de estrellas Mi niña bonita Quiero rozar tu cuerpo Besar tu boquita Despertarme en tu cama Juntos por la mañana Y decirte al oído Y decirte al oído Que esta luz de mi alma Eso va para toda la niña bonita ¿Dónde esta la niña bonita? Mata arriba Si no te tengo Por aquí Si no te tengo yo 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 Un fuerte aplauso Mi gente